En tu casa de la disco, tú no tienes que bailar Un momento bajo un pesito, búsqueda, salto paz En mi momento, ¿por qué no tienes que pausar? Acuma, acopada, acuma, acopada, rica Que te pones de guiaba, que te pones de aguas Acuma, acopada, acuma, acopada, rica Acopada, acopada, esa pata que te pones